El motociclista estadounidense Nicky Hayden falleció este lunes en un hospital de Cesena, Italia después de permanecer cinco días en estado de coma, luego que fue atropellado cuando hacía ejercicios en una bicicleta. El piloto de Superbike del equipo Red Bull no pudo recuperarse de los severos daños cerebrales que sufrió, luego que se impactó de forma frontal en el parabrisas del automóvil que lo arrolló. Hayden nació en Kentucky, Estados Unidos, en el seno de una familia amante del motociclismo de velocidad, pues sus padres y sus cuatro hermanos siempre estuvieron inmiscuidos en ese deporte. A los 16 años Nicky debutó como piloto de Superbike y años después alzó su primer título en 2002, además de incursionar en el mundo del modelaje, de ropa deportiva y de moda de otras marcas que se interesaron en él. Tras varios años acechando los primeros puestos en el circuito de carreras en 2006 consiguió su primer y único campeonato de MotoGP, Notimex.